Hola, hola, bienvenidos a Diálogo Azul. Yo soy Ulises Jiménez. Este es un episodio más del podcast más divertido de MLEG. Y tenemos el día de hoy una figura, una eminencia, por Dios, una de las más importantes del Club Sport MLEG. Nuestro querido Javier Hernán Klimovich. Bienvenido. Aplausos, por favor. Buenas tardes para todos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. La verdad, contento de estar acá en mi casa. Así que feliz, feliz. Y bueno, a las órdenes. Obviamente con la mejor compañía porque nunca me dejan estar sola, mi querido Carlitos Usatey. Bienvenidos. Si quieren, no vengo más. No, no, no. Usted hace el click. Es mi compañero de fórmula aquí en este podcast. Gracias, Yolisa. Y la verdad que muy complacido de tenerlo aquí en Aprecio. Lo poco que lo conozco y que lo he tratado, sin embargo, veo que es un tipazo. Y aparte que alguien que yo admiraba futbolísticamente desde hace mucho tiempo, inclusive desde que llegó al Deportivo Cuenca ya por el año 2004, si no me equivoco. Ya vamos a hablar un poquito de él. Así que, querido Javier, bienvenido, hermano. Qué gusto. Te agradezco un mundo porque mira que lo molesté. Y yo sé que él pasa ocupado y se tomó la molestia de venir. Voy también a presentar a mi compañero de fórmula, mi jefe, mi amigo, el señor Christopher Badovinda, gerente de marketing del Club Sport ML. Cris. Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos, por favor, también aplausos. Gracias por venir. Gracias a todos. Un gusto. En este no he estado. En este podcast yo no he estado. Así que es la primera vez. Les agradezco por invitarme. Y nada, emocionadísimo por la presencia de Yolisa y Javier acá, nuestros invitados. Que la verdad que otro nivel. La verdad que vamos a seguir subiendo acá en YouTube. Y bueno, también agradecer a los chicos de RCD que también nos acompañan acá, ¿no? Muchachos, gracias. Gracias, chicos. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Bueno, para no alargarlo tanto. Oígame, usted es considerado uno de los mejores porteros extranjeros que ha jugado en el país. ¿Cómo se siente con ese título? Es mucho para mí eso. Sinceramente, cuando uno llega al país, hace 20 años, justo en el 2004, uno sinceramente no sabía lo que era Ecuador, no sabía lo que era Cuenca en realidad. Y llegar por una aventura y quedarme 20 años consiguiendo cosas importantes, formando una familia, teniendo hijos ecuatorianos, pensando no volver a un país donde yo amo, que es Argentina. Sinceramente fue muy duro y muy lindo a la vez. Y no fue fácil. Y después que te consideren uno de los mejores arqueros, es la gente. Y uno entrena para ser el mejor, pero después hay partidos y partidos. Pero más allá de eso, voy a estar agradecido siempre al Deportivo Cuenca, voy a estar agradecido a Emelec, que estuve 14 años en la institución, donde me siento en mi casa. Y ahora, bueno, esperando ser cada vez mejor en lo que me toca, digamos, el fútbol también. Qué lindo, de verdad. Los felicito. Y es un título que tiene muy bien merecido. Cuéntenme un poquito, un poquito a lo personal. ¿Usted conoce a su esposa aquí en Ecuador? No, yo tengo familia, obviamente, de Argentina. En el 2004 queda embarazada mi señora, en el 2003, y venimos embarazada acá, a Cuenca, en Luca. Se fue a tenerlo a Argentina porque ya estaba de cinco meses y volvió Luca. Ella casi era ecuatoriano porque a los dos meses ya estaba acá. Y después, sí, bueno, me separé. Los chicos volvieron a Argentina hace poco. Y bueno, ahí hicieron su carrera en Argentina, en el Instituto de Córdoba. Pero sí, sí, yo estoy, no solamente yo, sino mi familia, está todo agradecido acá. Están divididos ese corazoncito entre Argentina y Ecuador. ¿Le gusta el encebollado? Todo, todo. ¿Qué comida es la que más le gusta a Ecuador? Todo, todo. A ver, ¿no? Generalmente cuando uno es de afuera... Para los argentinos es un poco raro comer encebollado, porque siempre he escuchado esto de ellos que dicen, un caldo caliente en la mañana, es como que raro comérselo. No, generalmente no como encebollado, pero si me lo dan no tengo ningún problema. En los planteles, generalmente en MLK, después de cada entrenamiento, había encebollado, alguna vez entregan ceviche, entonces sí comíamos. Pero generalmente cuando uno viene ya casado de Argentina, te cocina en tu casa, a veces comer afuera es difícil porque tenés que comer afuera. Claro, claro. Y después ellos no saben cocinar la comida típica de Ecuador, entonces generalmente comíamos cosas de Argentina. Pero más allá de eso, cuando me tocaba, sí lo comía. Me encanta, me encanta. Es como un choque cultural ahí, pero igual uno se... Tampoco es tan diferente porque en Argentina también hay mar, también se come mucho pescado, a mí me encanta el pescado del marisco también. Evidentemente acá se prepara diferente, es muy rico, pero es lo mismo. A veces yo digo a algunos ecuatorianos que no les gusta tanto la carne. Le gusta, sí, pero no tanto. Bueno, a mí me gusta mucho el marisco y gana. Pero hay momentos, siempre digo que hay momentos para todo. Sí, 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 lo mejor de dos mundos, ¿no? Dígame algo, en el 2004 usted recibió una distinción del mejor arquero. ¿Cómo se sintió haber recibido ese título? Sí, también va de la mano con todo, ¿no? Va de la mano con un Deportivo Cuenca que sale campeón por primera vez, después de casi 20 y pico de años volver a jugar Copa del Libertador. Entonces se dieron un montón de matices para que yo esté, obviamente, entre uno de los mejores. Y eso es un premio, yo siempre digo que parece más de hablar demasiado, pero para mí sí, tengo que decirlo, para mí es más grupal. Que yo sea el mejor arquero del año, depende mucho de mi compañero. Teníamos una saga central impresionante, teníamos un club bárbaro, como en sus problemas, ¿no? Como en sus problemas habituales, pero sí que sabíamos el objetivo y me ayudaron mucho a hacer eso. Cuando uno tiene ese grupo fuerte, es muy difícil conseguir logros individuales. Ahí se vino la nacionalización y luego de eso fue convocado por la selección. Sí, el tema de la nacionalización fue en el 2007. Yo estoy muy agradecido a Pedro Peña, que era el gerente deportivo en su momento, que ahora está de vuelta en Deportivo Cuenca, hizo todo. Y yo, hay algo loco, fui como 20 veces a Quito, fui a Argentina, y en el momento que se le dan a Lizaga por servicios relevantes, yo tenía una carpeta grande así, y la mía, bueno, me la dieron como de rebote la mía, pero bueno, más allá de eso, contento, contento. Sí, 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 yo hice todos los trámites, no como servicios relevantes, sino como una persona natural, cualquier extranjero que quiera nacionalizarse. Pero bueno, contento, obviamente. Después de vestir con la selección ecuatoriana, fueron pocos partidos, pero lo viví con una alegría. Lindo. Carlitos, algo que usted le quiera preguntar. Sí, bueno, ya mismo voy contigo, Cris, para que también le consultes, pero sí quería hacer alguna entrevista, algún usual, porque le tenemos preparado también, traje la pollita, no lo hice tecnológicamente, lo hice mal, el antiguo, el antiguo porque andaba apurado y quería tenerlo listo para cuantos días. No sabe usar la computadora, pero sí, andame. No, sí la sé, soy medio lento por mi edad, pero ahí voy. Pero sí quería, porque muchos a lo mejor no se recordarán, cuando llega Javier Climó y Chamelec, en el año 2009, ya de la mano de Elizaga, hubo un recambio, era otro equipo, y ahí vinieron algunos jugadores nuevos, a Chilieres, etc. Pero después de la lesión que tuviste, que fue, lo mío que es desesperante, fue, pasaste, yo sé, yo sé, pasaste, sufriste mucho, pero hiciste algo heroico, hubo un clásico del astillero, en el 2013, luego de todos los insucesos, los bemoles, las dificultades, los que sufrió Javier, que te tocó actuar el día que llegó a Estracobaluz, y estabas lesionado, ¿estabas todavía lesionado? ¿O podías tapar? ¿Cuál fue la realidad? Porque se virtió en torno a esa situación, fue en el Monumental, ganó 2-0 en Melec, con dos goles de Estracobaluz. Sí, después de dos años casi de lesión, casi dos años, yo había hecho dos partidos en reserva, y justo se lesiona Adler contra el Deportivo Quito, me parece, en Quito se lesiona, donde me hice de tobillo, y teníamos que viajar a Perú, a jugar contra Sport Huancayo, Copa Sudamericana. Parana no podía salir del país, tuve unos problemas, entonces Quintero me dijo, vamos. Y yo decía, estoy bien, no me dolía la rodilla, pero me faltaba ritmo. Claro. Yo sabía que íbamos a jugar a un lugar donde había altura, que había casi 3.100 metros de altura, un lugar que, si el arquero no sufre, sí, el tema de cómo huele la pelota, y otras cosas más. Y dije, bueno, vamos. Y me fue bien, ganamos creo que 3-1 allá en Perú. 3-1. Y después, eso fue un jueves, recuerdo también que fue la muerte también del Chucho Benítez esos días, pues salíamos con una pancarta. Cierto, cierto. Se demoró el vuelo, y llegamos justo para el Clásico. Y Quintero me dijo, mirá que vas a jugar al Clásico. Vamos. Y yo dije, vamos, ya que estamos, vamos. Yo me acuerdo de Estracoluz, recién había llegado, estaba pesado, no me interesó nada, fuimos y, bueno, se ganó un partido increíble. Pero más allá del resultado, siempre lo digo lo mismo, más allá del resultado, la confianza que me dio Quintero en su momento. Y después una prueba para mí mismo, porque no sabía si iba a poder aguantar 90 minutos. Y uno dice, va a dejar que, pero sí, pero la tensión que yo tenía de dos años, de los entrenamientos que que tuve que pasar, que nadie sabe lo que yo tuve que pasar, que en un momento yo sabía, no sabía si iba a volver a caminar, porque era la realidad era esa. Y volver a jugar un Clásico, y ganarlo de visitante. Sinceramente, otro día estábamos en la prueba del Clásico con Vanguera, y yo decía, Vanguera, me mataste el festejo, porque fue el día que él también le pegó un cachetazo a Pedro Quiñón. Correcto, correcto. Y todo se habló más de eso que del triunfo y de los goles de Trabajalur, pero así en broma, en broma, creo que fue para mí el partido más importante por todo lo que generó los dos años que casi yo no sé si iba a volver a jugar pensado, yo quería volver a caminar. Imagínate. Y vuelvo y a jugar un Clásico, creo que fue una de las cosas más importantes de mi carrera. Y quiero decir que tapó un par. Sí, sí, fue un lindo partido, fue un lindo partido. Tapaste re bien, me acuerdo, me sentí tranquilo, el equipo también jugó bien. El equipo estuvo bien, pero hubo un par que estuvo Barcelona que Climo salvó. Pero fuerte, peligrosa, y estuvo presto para salvaguardar el arco de Melexita. Así que yo no me olvido, porque eso fue heroico. Las dificultades ya él lo explicó. Así que enhorabuena. Fuiste campeón con el Cuenca del 2004 y también fuiste vicecampeón del 2008 con el Cuenca. Sí, sí, sí. La verdad con Deportivo Cuenca salvo creo que el 2006 que fueron dos descensos que había en un año, que peleamos el descenso, después siempre peleamos arriba. Se caracterizó por buscar a algunos jugadores importantes, a lo mejor, de otros equipos que no lo tenían en cuenta, porque fue el descarte, en realidad, fue el descarte de Mele, de Barcelona, Liga, cuando salimos campeones. que a lo mejor no lo iban a tener en cuenta los técnicos, fue en la Cuenca y en Cuenca creo que hasta todos los extranjeros son contados con los dedos de la mano a los extranjeros que le van mal, que no se adaptan. Es verdad. Es una ciudad que la verdad todos se adaptan muy rápido, no hay presión, se juega tranquilo y podés rendir. Después está el otro, que rinden un equipo como Cuenca y si puede rendir un equipo grande como el Mele de Barcelona. Bueno, tampoco son muchos los que rinden los dos equipos. Correcto, correcto. Y gastan a jugar contra Boca en Copa Libertadores, la verdad. Era un 0-0, creo que. 0-0, sí, acá del local. Hacía mucho tiempo que Cuenca no juega, creo que el 76 y el 77 hubiera sido la última vez que había jugado Copa Libertadores, la ciudad. Por ahí. La ciudad se volvió loca. Está relleno del estadio. Tuvieron que poner unas tribunas de aceros nuevas para que dé la capacidad para jugar. Sinceramente, se vivió una fiesta y vino Boca, que en ese momento era uno de los mejores equipos de Sudamérica en su momento. Entonces, creo que fue el pastel de la torta. Fue la cereza del pastel ahí diciendo perfecto, vino el mejor. De acuerdo que el Paguito Noriega era el capitán y se saludó con Diego Caña, que era el capitán de Boca. Sí, sí, sí. ¿Qué le ibas a preguntarle algo también? No, yo la pregunta que siempre hago, bueno, también, como que has experimentado lo que estuviste en el Deportivo Cuenta, lo que es estar en Melec, cada equipo tiene su espíritu, su forma de ser, su fanaticada. ¿Qué puedes decirnos de el llegar a Melec? ¿Qué viste? No hay comparación, sinceramente, y no es por estar acá, tuve 14 años, a mí no es que, no tengo que ni vender humo acá, porque siempre digo lo mismo, uno puede jugar en Cuenca, a casa llena, como siempre dicen, porque siempre dicen que la cancha de Cuenca es fiel, que van sus 5, 6,000 hincha, pero es impresionante, yo me tocó jugar el primer partido del 2009, la explosión azul, y fue impresionante, y después, los clásicos, después el día a día, jugábamos con cualquier equipo, la gente estaba, estaba siempre lleno, entonces, es una pertenencia que te da el hincha rapidito, y después, aparte, las cosas fueron, que fueron bien, deportivamente, fueron fluidos, claro, y aparte arranqueás bien, porque cuando uno arranca mal, empieza con dudas, yo arranqué bien, tuve la suerte de arrancar bien, de ganar un deportivo Quito, en Quito 1 a 0, hacía bastante tiempo que no se ganaba, ese día, el gol de Gerson, que hizo el Zambrano, fue un golazo, tapaste todo, claro, tapaste todo hermano, me acuerdo, no se juega, porque, por eso es que tiene el título del mejor arquero, porque toda la etapa, era un arquerazo, a veces es suerte, porque muchos arqueros son muy buenos, arqueros, y a veces no tenía la suerte, porque a veces el arquero depende también, del delantero, de la jugada, del defensor, de cómo hagas, de muchas cosas necesitas, para que en un partido te vaya bien, no solamente, entrenar solamente de la mejor manera, sino muchos matices, como decía antes, y me fue bien, y eso te abre las puertas, porque el hincha de este ve diferente, ah bueno, jugó en el Deportivo Cuenca, hay que ver si se adapta ahora en Melec, y el primer partido anduvo bien, porque he tenido partidos de lo mejor que yo, no me sentí cómodo en Melec, porque las cosas no me salieron como yo quería, pero la gente siempre se queda con los primeros, si hubiese ido mal ese partido, capaz que la duda siempre iba a generar, así que ejemplo hay un mostrador. Claro, claro, claro. En 2008 lo dirigió Perrón en el Cuenca, y en 2009 pasa Melec Perrón, así fue, ¿no? Y ahí se vinieron un poco de jugadores del Deportivo de ese Deportivo que entre yo, Marcelo Fleitas, bueno, y vino Javier Glimmour, por supuesto, qué momento, y bueno, y también llegaste a jugar Libertadores, Sudamericana, te fue bien también, ¿no?, en los partidos internacionales? Sí, sí, yo por eso, yo creo que por el tema de la elección me quedé sin jugar mucho tiempo porque obviamente el tema de la elección en su momento nací, ¿qué hacía? Traía a dos a tres arqueros de jerarquía, ¿verdad? Entonces, yo sabía que mientras estaba lesionado el primer año vino Edred, entonces yo sabía que le iba a pelear atrás y que iba a ser una competencia dura porque yo sé la característica que tiene Esteban, cómo jugaba, la personalidad y el puesto del arquero que nadie quiere salir, entonces yo ahí ya sabía que me iba a costar, pero si bien tuve la posibilidad de salir a otro lado, nunca me quise ir, ¿en serio? ¿Qué pasó ahí? Porque sinceramente, a ver, me pasó también como técnico de la Reserva Melec que había posibilidad de irme a otro lado y no quería porque es Melec y prefería estar en Reserva Melec dirigiendo que a lo mejor en un equipo chico sin la infraestructura y la comodidad que yo tenía porque era mi casa. Pero sí, la única posibilidad que yo tenía para salir fue el año de la final contra Liga que el Izaga iba... 2010, 2010. El Izaga tenía un año más entonces yo para no quedarme parado un año más ya me había ido al Deportivo Quibet y ya había firmado. Pero era un préstamo para volver. Si no, no hubiese preferido nunca irme. Bueno, después se dieron un par de cosas que hicieron que no vaya a Quito y me quede, pero... Es un club que todos quisieran jugar. Marcos Caicedo estaba en el tema también metido. Claro, ¿verdad? Claro. Bueno, ese es un club que todos quisieran jugar. Y mirá, no voy a dar nombres, pero mucha gente de Barcelona y yo se los mío preguntaba en esos momentos que querían jugar acá en Melec porque sabían que era un equipo grande pero no tenían la presión mediática y ahora que estoy en los medios me doy más cuenta que es así, la presión mediática que tiene el jugador en Barcelona. Que una cosa chiquita la hace en un mundo y acá se puede trabajar en un lugar serio, con un hinchado increíble, un estadio bárbaro y en un equipo grande. Sí, sí, sí. Qué increíble lo que nos cuentan, la verdad que nosotros lo sentimos y creo que todos los que nos ven lo saben porque en la calle nos dicen la enfermedad en cualquier momento, bueno o malo, el Melecí está ahí. Y es más, lo que nos dicen es en el momento malo es donde más tienes que estar. Y bueno, lo vemos en las gradas nosotros y muy felices por eso. Gracias por tus palabras. Es lo que quería que nos comente porque la verdad es medio romántico. ¿Qué se siente saber que su hijo también quiere seguir sus mismos pasos? Casi mi miedo pasa porque tengo, toda la familia que le hemos hecho son nueve, todas. Es increíble. Nadie me salió arquero. Qué bendición. Sí, sí. Yo estoy agradecido que no hayan sido arquero porque se sufre demasiado y hay que estar preparado para hacer miedo. No cualquiera puede hacer miedo. pero feliz, 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 feliz porque de chiquito Luca arrancó en la escuela de Alfaro Moreno y justo ahora me toca la posibilidad de trabajar con él, tengo una amistad muy buena y le dije, mirá, siempre lo reclaco porque me gustó siempre el fútbol, miraba a mi hermano que mi hermano tuvo mucho tiempo. A Diego Climaud. O sea, jugó muchos años en Europa. Entonces ya de ahí viene mi sobrino y que haya venido Ecuador que no tuve nada que ver que haya venido Ecuador, nada que ver que haya venido Magura. Fueron gente, fue el técnico, su representante y otras personas más. Y cuando dijo Ecuador dije, dale, vamos. Lo que sí me metí yo para pelear con la gente del instituto porque yo necesitaba que Luca venga y que nos pidan plata con un club chico que sabía que necesitaba jugar. Pero yo estoy feliz, no solamente por Luca, sino por Matías también y no te dijo que 17 años que están en el instituto de Córdoba allá en Argentina. Que es donde te iniciaste tú también, ¿no? Claro, de ahí nos iniciamos todo. Y esto, que sigan esto, yo siempre que hagan deporte y que se lo tomen en serio para mí es impresionante. Es lo importante. Sí, sí, sí. Y si no hubiese sido arquero, ¿en qué otra posición le hubiese gustado jugar? No, nueve. En nueve. Sí, sí, sí. La talla de nueve. No, pero aparte yo en el barrio jugaba de nueve. Sí, yo jugaba al arco del instituto y en los barriales, sí, que era cuando chico jugaba de nueve. Hasta que me dijo, basta, 15 años, te empezás a jugar, dedicarte solamente a ir, pensar y no pude jugar. Yo siempre he dicho que para ser arquero tienes que nacer con ese gol. Sí, evidentemente, sí. Mirá que Matías, que es mi otro hijo que tengo, vino un par de veces acá a entrenar con nosotros en MLE. Estaba en un momento con Dredd. Y entrenábamos y tenía técnica. Es más, en un torneo muy importante que había en Argentina, fue arquero un año, salió mejor arquero y el otro año salió goleador y campeonato. Pero tuvo que decidir. ¡Track! Tuvo que decidir. Y ahora casi tiene mi altura y es nueve y ya, es como nueve, me gusta. ¿Sabe qué? Diego Climó y su hermano jugó en el Wolfsburgo por mucho, ahí es donde más se quedó harto tiempo y le fue bien en la Bundesliga. Mi hermano es el máximo goleador argentino de fútbol alemán. ¿Ves? ¿Para qué ve? Jugó muchos años en Wolfsburgo, después se fue al Borussia Dortmund, de Bolsa Dortmund se va al Bojo, un equipo también de primera. Lo recuerdo, claro. Ya empezó a tener un problema en la cadera y se restira en Instituto de Córdoba por amor a los colores. No tendría que haber jugado en el Instituto porque después termina mal de vuelta, tuvo que operar de vuelta la cadera. Pero sí, hizo una carrera casi dos o tres años porque también pasó por Valladolid de España y Radio Vallecano. Y el, es más, para que ustedes lo sepan, Facundo Castelli también se inició en Instituto de Córdoba. Sí, lo conocen bien. Sí, te da alguna relación conmigo también con Duque. Ahora, este, ¿ya estás listo? Sí, sí, te voy a disparar feo aquí. Lo va a acridillar. Ahí le tengo una, son versus, por si acaso, los versus, que por lo menos aquí en Ecuador los implantó Diego Arcos, mi amigo de Diego Arcos. Diego Arcos. Lo conoce también, su amigo. sí, sí. Le mando un abrazo a Diego Arcos, por cierto. pero yo le tengo preparado una, vamos a ver si está preparado. Es. Hay una mezcla toda, no solo es fútbol, es comida, pero son veros. Un poco. Rápido, cortito. Arranco. No está ordenado, lo siento, se me fue burrando. Está bien, está bien, lo que salga. Marcelo Fleitas, del Deportivo Cueco, o el Marcelo Fleitas, del Emelec. No, Marcelo Fleitas, no, me voy a quedar con Marcelo Fleitas. No la piensen mucho. Aparte, mi compadre, aparte, es difícil, es difícil, pero me voy a quedar con el Marcelo Fleitas, de Emelec. Me voy a quedar. Muy bien, muy bien. Javier Nasuti, o Jorge Guagua. Y, mira, también, qué duro que está todo esto. Porque, Jorge, uno cuando habla de Nasuti, lo primero que se acuerde es la patada que le pega, ¿no? Arroyo. Pero aparte de eso, a ver un crack. Sí, sí, aparte, bueno, me voy a quedar con, si bien Nasuti es muy amigo mío, me voy a quedar con Guagua por lo que hizo también a nivel selección y todo lo que hizo en el fútbol ecuatoriano. Muy bien. Esta también lo va a complicar, creo, porque sí llegó a coincidir con ambos, también Emelec. El uno llegó en el 2003, pero antes del otro había llegado en el 2010, el gran capitán. Me refiero primero a Osvaldo Lastra o Pedro Quiñones. No, no, ahí es fácil. Sí, porque aparte soy muy amigo de Pedro y aparte lo que le dio a Melec, a la selección, al nacional, pero me voy a quedar con Pedro Quiñones. Ahí sí me quedo. Acá, la que viene es bravo. ¿Verdad? Usted, cada pregunta, en cada mano, dice lo mismo. Yo las estoy viendo antes de que las pregunten. ¿Guayaquil o Cuenca? Depende. ¿De qué clima? ¿Casado o soltero? Soltero, soltero Guayaquil. Guayaquil, me gusta más el calor, me gusta más el calor, me gusta ir a pescar, por eso vivo a la costa, porque me gusta ir a la playa. No, 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 a ver, Cuenca es hermoso. Precioso. Es hermoso, y para ir en familia y no salir más, yo estábamos siempre en casa, pero acá tenés muchas más cosas que hacer y te podés divertir de diferente manera, aunque Cuenca es hermoso, me quedo más conmigo. Ok, esta ya es más sencilla, pero va de la mano de la ciudad. ¿El encebollado o el hornado? Chuzo. No, el hornado, me voy a quedar con el león. Ah, mira, venga, venga. No, porque a ver, el encebollado sería rico, el hornado más allá, que es una típica, más allá de la cierta, también se come mucho. Yo también me quedaría con el hornado. Entonces más allá, le echamos, me quedo más allá. Está bien. Ahora vamos a Argentina justamente, ¿el asado o las pastas? Pues vamos muy, muy de ustedes. Sí, si tengo que elegir, me quedo con el asado. El asado. Y en la próxima la pregunta, ¿el hornado o el asado? Si soy en mi casa, ¿qué hago? Si vos me decís en Guayaquil, ¿qué como? El 80% de pasta. Sí, sí, me pasa en dos meses. Pero bueno, me quedo con el asado. Si tuvieras que elegir, hay dos técnicos mundialmente conocidos que son por juego y por resultados geniales. ¿Ancelotti o Guardiola? ¿Qué estilo te gusta más? ¿Cuál preferirías que te hubiera dirigido? Es muy fácil decirlo, ¿sí? Muy difícil hacerlo. Correcto. Guardiola. Es muy difícil. Todo lo que hace Guardiola es increíble. Y todos son guardiolistas, y todos quieren jugar, y a veces tenés que tener los intérpretes y trabajar de una manera diferente. Entonces tenés que ser casi perfecto. Angelotti creo que es un entrenador que le saca lo mejor a cada jugador, le da la libertad, y eso te hace ganar muchos campeonatos. Está a la vista. Claro. Cuando hay un meme de una foto de Angelotti de Guardiola, Guardiola con un montón de cruces, y Angelotti solamente con una sola que ataque, y gana siempre. Bueno, yo creo que manejar el grupo es fundamental en el fútbol. Fundamental. El día que se den cuenta todos que tener un buen grupo hace que las cosas después salgan, por eso, me gusta Guardiola, pero me voy a quedar con Angelotti. Y hey, está bien, está bien, está bien. ¿Messi o Maradona? No, yo no tengo dudas. Maradona. ¿Messi? No tengo dudas. No tengo dudas porque si bien Maradona fue un jugador increíble, el tema de personalidad cambia con Messi, pero no es fácil ser el mejor del mundo tantos años seguidos como fue Messi. Y siempre le decíamos, pero le falta el Mundial. Y ganó el Mundial. Y de una forma increíble. Sí, pero después, obviamente Maradona fue increíble. Yo me acuerdo que yo hasta llorábamos, nosotros, mi viejo, cuando jugaba en los Mundiales, todas esas cosas. Pero yo vi más Messi, la verdad, y me gusta. Entonces, cuando uno pone el más, tenés que poner todo completo. No podés penar solamente la parte deportiva. Si yo pongo todo, yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo para todo. Y eso a mí me gusta, porque si bien el jugador del fútbol no tiene que ser un ejemplo, tiene que jugar al fútbol nada más, por eso le paga. Pero Messi creo que es el ejemplo para todo. Y aparte, tengo que tatuar hasta la firma. Háblele un zoom, por favor. Yo tengo que tatuar. El año pasado estuvimos ahí en Inter de Miami. Y cuando me firmó, me dije, me voy a tatuar. Se reí y me voy a tatuar. Es verdad lo que dice. Hágame el Google Map y busqué 500 metros a la primera, porque se me llega a borrar. ¿Qué hago? Tienes más de calor, porque se sube. Ahora vamos a azotar. Es verdad lo que dice, perdón, porque no es fácil ser el mejor del mundo y también no descarrilarte. Eso también es muy importante. Habla mucho. Ojo, la educación también. Y Maradona, yo sé que salí de un lugar donde es complicado y es fácil descarrilarte, ¿no? Porque sales de lugares precarios donde a lo mejor no tenés la educación, tenés muchas necesidades, tenés plata muy de golpe, se te empiezan a acercar los amigos de campeón, te llevan a lugares que no tenés que estar. Bueno, no es fácil también. Por eso hoy, obviamente, Maradona fue Maradona y eso. Vamos a zona de arquero, que es su expertiza. Y si lo vio, porque si lo vio a Maradona, lo vio a Neri Alberto Pumpido, gran arquero. ¿Quién es mejor, Pumpido o el Dibu Martínez? Por lo que dio en su momento, me voy a quedar con Pumpido, porque yo creo que el Dibu todavía puede dar mucho más. ¿Sí? Puede dar mucho más. Volvemos a lo anterior, yo soy amante al Dibu, es más, si vos me decís qué equipo de Europa me gusta, me gusta el Aston Villa, porque el Dibu y a todos los que le jueguen en contra al Aston Villa, digo, no le juegues en contra al Aston Villa porque está el Dibu. No me importa el resto. Pero Pumpido marcó una época en el fútbol argentino. Yo creo que todavía el Dibu puede dar mucho más, no solamente en selección, sino en un equipo más grande. ¿Qué prefieres, el tango o el rock? No, el rock. No que no me guste, me gusta el tango, me gusta mucho. Sí, sí, pero a ver, el tango es más, creo, creo. Es más para gente más grande. Más viejo, más viejo como yo. Dígalo, Javier, yo soy joven todavía. No, yo 54, vamos ahí, yo tengo 47. No, no, pero... No parece, no parece. No, yo creo que me da la sensación, el rock, te puede hasta gustar hasta ahora, a mí me gusta hasta ahora escuchar, pero por favor. Entonces, yo el tango, yo creo que habré escuchado muy poco por mi, si lo escuché por mi viejo. El rock, a lo mejor hasta en la radio lo escuché. Generalmente, entonces me gusta mucho más. ¿Y cuál era tu grupo favorito en rock? No, Soda Stereo. Soda. Y ahora, bueno, hay un montón ahora, está La Persuita, Estuvo Callejero, hay muchos. A los argentinos les gusta mucho el rock. Sí, mucho, mucho, por eso además no era tan difícil decidir entre el rock y el tango, más allá que Argentina, el tango es muy importante. Claro, claro, claro. Ya, ya nos falta poquito, ya nos falta poquito. Ya va, vénes un ratito, controles, cálgles, ya voy, ya voy, querido Seba. A ver, Gabriel Perrone o Juan Ramón Carrasco. Yo sé que no estaba jugando en esa época con Carrasco porque estaba en el tema de la lesión, pero lo tuviste que haber conocido o tratado. Obviamente, no, yo me lesiono con Carrasco. Con Carrasco, no, ¿verdad? Yo me lesiono con un clásico lastillero, no me acuerdo, porque se fueron dos, uno en Machado y uno en Puerto Rico. Amistosos, en los amistosos. Sí. Habíamos ganado la primera etapa con el Turco Azat. Correcto. Se va el Turco y viene Carrasco. Obviamente, te voy a decir Perrone porque primero Perrone tengo muy buena amistad, hicimos un año y medio muy bueno en Cuenca, después vinimos acá que se nos escapa de campeonato, un partido acá que jugamos contra Cuenca, me acuerdo, un mediodía. Gol de Villalba, 1-0, ganó el Cuenca. Entrenamos toda la semana para matarlo, no literalmente, a Cuenca en el calor del mediodía, ese día nublado, viento, nos ganó 1-0, Cuenca le dieron creo que cuatro veces el sueldo. Sí, sí. Bueno, bueno, nos ganaron y ahí creo que después correr de atrás fue muy difícil, pero me voy a quedar con Perrone, pero más allá de eso, Carrasco, la gente no tiene buen recuerdo de Carrasco, para mí era muy bueno, el tema es que se equivocó como eso que hablábamos, ¿no? Del tema grupal. Eso que dice juegue que está mejor a veces es contraproducente, decirlo, y a él no le interesaba que esté Méndez o que juegue cualquier juvenil y esas cosas chocletaron, obviamente. Teníamos el equipo de mucha experiencia, Quiroz, Méndez, Pedro Quiñones, entre otros, ¿no? Y creo que ahí se equivocó en el manejo del grupo, pero trabajaba bien, me pasa que no se le dio. Sí, es verdad, lo recuerdo. Ahora, esta pregunta, este es un pedido, se va a morir de la risa, ojalá que te cagues de risa con lo que te va a pasar. Árbitros que te tocaron. Carlos Vera o Alfredo Intriago. Mirá, yo tuve, a mí me echaron cuatro veces en mi carrera y las cuatro veces me echó Reynoso, el mismo árbitro. Fue el árbitro que en su momento le tiré la tarjeta. Pedro era el nombre. Mauricio. Mauricio, Mauricio. Sí, pero no tuve con ningún, ninguno tuve problema, pero me voy a quedar con Vera, pero no me gusta lo de ahora, el Teago ahora es más, es más, muy show, mucho show, sí, me voy a quedar con Vera, aparte conozco al hermano, así que me voy a quedar con Vera. Es un payasito el señor Intriano. No, no lo dije. No lo dije yo. Yo cargo con el muerto. Ya, este, la penúltima, Ángel Mena o Miller Bolagos? Uf, uuuh, edición grande, yo creo que si me leo hoy, en tu último año fue también importante, tiene que ver mucho con ellos dos, muy importantes fueron, me voy a quedar con Mena, que es más amigo mío, que lo conozco, y sé que aparte de acá, esta nos está haciendo quedar muy bien en México, que eso es importante, cuando pasan la frontera y te hacen quedar bien como, como persona y como deportivo. Sí. Ahora la, viene la última, que es la más jodida. Esta es la jodida. ¿Marcelo Lizaga o Javier Klimowicz? No, no, yo voy a decir, a ver, yo, siempre hablo de Melec, porque en mi casa, y yo creo que Lizaga, dejó un legado muy grande, le tocó bailar con la más fega, porque ese Melec no era fuerte, él era el descenso, momentos dirigenciales medio delicados, y él estuvo, y metió el pecho, y aparte estuvo en selección, así que yo tengo un reconocimiento muy grande a Marcelo, y bueno, realmente, en esta me voy a quedar con Marcelo. ¡Oh! Está bien, está bien, los dos muy queridos por la hinchada de Melec. Siempre, siempre. Sí, pero a veces, por eso decíamos, a veces tenés que tener suerte, porque uno puede ser mejor arquero, pero a lo mejor el plantel no te acompaña y no ganás nada. Lizaga creo que fue así, tuvo un plantel que no era malo, pero sí que le costaba cada vez que iba a la altura, nosotros estábamos en Cuenca, de 19 años, pelea en el descenso de Melec. Siempre pensamos como nosotros, trajo a Mondaini de Calera, peor, tú vas a venir y quién lo conoce, pelea en el descenso, y mira cómo es el fútbol, gracias a la encampeón. Entonces, es así el fútbol, por eso se tienen que dar algunas cosas para destacar. Antes de ir cerrando, porque ya no lo quiero molestar, se tiene que ir, la verdad que no molestaba Javier, pero no se olviden de ir a nuestra tienda, ¿tienda eléctrica? Tienda eléctrica, ¿no? 35 latitas, nada más, ¿no? Para todo el mortal, común, corriente de ser humano. Productos oficiales del club. Exacto. Y 10% de descuento para los socios, tan bonitas las gorritas. En las redes. A mí siempre me preguntan dónde compré la camiseta, ya saben, aquí en la tienda. Linda. Dígalo, dígalo nomás en voz alta. ¿Qué pasó? Ah, 2 por 35. Claro, son 2 por 35. Eso es la promo. No explica bien, este es el discípulo. Sí, Bastián Pérez, que no explica bien. 2 gorras por 35 dólares. Aprovechen, amigos. Javier, ha sido un gusto, de verdad, tenerte en nuestro podcast. Muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias, tus anécdotas. Y por último, para cerrar, ¿cuál ha sido el recuerdo más bonito que te ha dejado el fútbol? Bueno, primero, poder vivir del fútbol y sentirme reconocido por la gente. Me tocó estar, ahora que me toca comentar, es lo lindo de ahora. Porque uno, te pueden reconocer en cualquier momento. Cuando uno está jugando es fácil que te reconozcan. Ahora que estoy en otro ámbito, más allá del fútbol, pero en el tema de comentar partidos, ir a Cuenca y que te reconozcan, eso para mí es feliz. Cada vez que vengo al estadio, el capo, a comentar un partido de Melec, me siento feliz porque hay gente que se acuerda y que te pide una foto y te saluda y eso va a me gustar. Porque marcaste es un precedente y la gente te recuerda por las cosas buenas que hiciste. Y el jefe de prensa de Melec lo recibe bien también. Está bien, está bien, muy bien, muy bien. La mejor es cabina. Muchísimas gracias, de verdad, Javier. Un honor haberte tenido aquí con nosotros, Carlitos, para cerrar, ¿algo que quiera decir? Simplemente muy agradecido, Javier. Te estimo mucho, te agradezco enormemente que hayas podido venir. Esta es tu casa, tú lo sabes. ¿Sabes qué? Antes que se me olvide, algo se me estaba escamando. ¿Sabes con quién trabajó él? Con el pollo Macías. Con el pollo Macías. No, quedó increíble. Sí, sí, sí. Se me dio olvidar. Impresionante. No, impresionante, amigo mío. El día que me dijo me voy a Independiente, dirigieron un partido. Él fue el profe mío en Reserva mucho tiempo, obviamente, el partido de Inglaterra que dirigimos acá. Pero cuando se fue Independiente, fue un golpe duro para mí. Después me dijo, me explicó y dijo, anda. Y ahora es un... No, un crack. Un crack. Y aparte de las cosas que hace de la seriedad, todavía no encontré a alguien que me hable mal de él. Y es más, nunca lo escuché. No, al contrario. Nunca escuché hablar a él mal de alguien. ¿A más? Nunca. No, es un crack. Nunca, nunca, nunca. Y eso es difícil porque siempre uno tiene problemas con alguien. Nunca lo escuché decir, no, a este no me gusta. Nunca, nunca. Siempre todo bien así. No, él la tiene clara como persona y como profesional. La verdad que un gran saludo para el pollo, Juan Miguel Macías, de parte de todos nosotros. Ya sabe que tiene cariño que tiene, creo que tiene hasta un asuido, un palco tiene cariño. Sí, sí, tiene por ahí un palco. Qué melexita es el hombre. Ya te vendí, hermano. Sí, sí, sí. Así que bueno, gracias a Climo. De verdad, el cariño es fraterno. Esta es tu casa y cuando quieras vienes de nuevo. Te agradezco enormemente. De verdad, muchas gracias. Gracias, me sentí un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y esto fue Diálogo Azul. Mis queridos hinchas, no se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y darle like a este video. Nos vemos en un próximo episodio con Diálogo Azul. Chao. Hasta luego. La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer Gracias por ver el video.